Así suena la banda en Nueva York Voces Que suene, que suene, que suene, que suene Aquí en Nueva York Mi compadre Felipe Ahí en Nueva York Y mi compadre Felipe Luna Con un Santa María coronado en Cholula ¿Quién les ha venido Pérez? Así suena Corazón Son ideas de Nueva York Amigo compadre Mi información es unida Ay mamacita Corazón ¿Dónde te has ido? Corazón, vuelve a tu nido Mi compadre Felipe Corazón, Corazón Tan lleno de dolor Corazón, Corazón Corazón Adonorido Corazón, Corazón Tan lleno de dolor Corazón Son, no llores por todo Corazón, no llores por todo Corazón, no llores por todo Mi compadre Junior Con los villanos Con los villanos Esa noche Son, no lloro por todo Si suena La Habana Como lo suena Río Dame los tremendos de la Roma Dame los tremendos de la Roma Así suena La Habana Así suena La Habana Como lo suena Río Dan sohe Grupo Quintana Banda de sabor Oye, ese cumbión, suena ese cumbión, y caben en la luz de bonita mi becky, mi compadre vanguardia, así suenan los demás perrones, en Nueva York, Europa Quintana de Puebla, Echele Marce, suena, rico, Echele Marce, el más sabor, va para dicho Chío de Zoraza, Lozada, como dice Piano, Oye, el más sabor, Echele Marce, Nueva York, Daniel Marce y la banda, estos madres fantásticos, almas gemelas, y compadre vanguardia, dice Achele Marce, Nueva York, a toda la bandera, muchas gracias Corazoncito, hijos peligrosos, hijos peligrosos, villanos de sabor Corazon, entre el tecido Como dice Corazon, donde te has ido Corazon Corazon, entre el tecido Corazon Corazon Tan lleno, adhonorido Corazon, corazón No llores por favor Corazon, corazón No pierdas la razón Vuelve ya corazón 23 aniversario Jumbala Póngale sabor Mi compadre Felipe en Puebla Y la familia Hernández No puedo quitar la pueblita la bella Un saludo de perro Ahora se escucha el piano Pabrecitos Villanos, 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 villanos Y qué raro Venga cumbia Oye nada más que cumbión Oye que cumbión Oye que cumbión Y la banda Suena Corazón dolorido Corazón, corazón Corazón Así suena el sabor Corazón ha dolorido Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón autonor Corazón, corazón No llores por favor No pierdas la razón No pierdas la razón Corazón. Y el sabor Oye ese cumbión Oye ese cumbión Ahora se escucha bonito el piano Dice Mister Mendoza Vanguardia se te baile y goza Oye chupa de la pestosa Dice Papa la vida sonidera Sonidios de Nueva York Barrio sonidero de B El Chile Grupo Quintana en Pueblina Como suena la banda El Chile mi compadre Corazón 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 a dolorir Yo viene mi compadre Nueva Rumba Corazón Un saludo perro para Ashley Corazón Un de las peligrosas Esta noche Corazón Dímelo a evitarlo Corazón Corazón No estrellas el éxito Mi compadre Carlos Soté Corazón Corazón No estrellas el éxito En toda la banda Suave, suave Corazón Líder Territorio Portugal v María v từ v v v v Más, más, más Ariel Hernández